Un pato que va cantando alegremente cuacua Cuando se encuentra un lindo gato miau miau Para cantar bossa nova Un gato se entusiasmó alegremente cuacua Para cantar hacia la gente cuacua Y un perrito que allí estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar El pobre pato se desafinó Cuchico chico no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cui 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 Un pato se entusiasmó alegremente cuacua Para cantar hacia la gente cuacua Y les canta bossa nova Cuando quería ensayar El pobre pato se desafinó Cuchico chico no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cui 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 Un pato Un pato Cui 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 Gracias por ver el video